Uff, que rico Ha estado chunga, eh Si, esta ha estado chunga Pero porque no veas El franchutillo ese ¿Te echas otra a Sonic o qué? ¿Qué cojones? Buenas a todos, me han Espepteado con 121 espectadores ¿Qué dices? Me han hecho un jol, loco Joder, que suerte Hola, hola Hostia, que grande, tío Que buena, tío Pues ya sabéis, si queréis seguirme Le dais, ¿sabéis? Oye, ya que estamos Comentarme ahí, ¿qué os parece la torre? Que la he montado hace poco Veníos de Acaro, Friki y la leyenda Que grande Espérate que me traiga señor Mendex Que este es bueno Venga, invítalo Hostia, gracias a todos, tío No sé quién me ha hecho host, tío Que grande Individuo espectadores Joder, que suerte Ya me gustaría a mí Joder Si, es el curso de estética, ¿sabes? Yo tengo hasta una uña rota De un cabreo del Call of Duty Como curso de estética La gente está loquísima, tío Lo que dice Acaro, Friki Pues no sé quién es, ¿sabes? Pero muchas gracias La torre está muy guapa Gracias, Acaro, tío Muchas gracias, de verdad, tío Eres un grande Este apoyo Se agradece muchísimo La verdad A ver Si empieza la partida Muchas gracias A los que me estáis siguiendo De verdad Un abrazo Queremos victoria Llevamos tres victorias seguidas ¿Sabes? A ver qué tal ahora Dame una beta Sí, ojalá pudiera, tío Mira, te enseño a mi gata Oye, tú Dame espectadores Si pudiera daros una beta Os la daba, tío Pero Yo no tropeo, ¿sabes? No puedes tropear y darle a la gente Que mucha gente quiere jugar Muchas gracias por seguirme, tío De verdad Mi espalda, loco Qué dolor A ver, tío Si me dejan ¿Sabes? Ya me han vuelto a quitarla De las bombas, tío Por estar pendiente Ahora al chat Joder Me la he comprado Y tres partidas Sin poder jugarla Y es que me cago en Dios De España, compañero Ha solicitado, ¿eh? ¿Eh? Tomad la decisión correcta Muchas gracias, tío Muchas gracias, tío Al que me ha hecho el host Polla gorda Que ídolo, tío O pongo la musiquita La quito O pongo otra De verdad Muchas gracias, tío A todos los que me estáis siguiendo Me he puesto hasta a sudar ¿Sabes? Emociona Estas cosas, tío No, no Me imagino, hombre Al menos queda gente Aún que quiera ayudar A los que están abajo, tío ¿Sabes? No lo vemos Esperamos verte repetir clase Déjate de repetir Que ya he repetido Unas cuantas en el instituto No os creáis Que yo soy aquí El puto amo, ¿eh? Miles sí que es muy bueno Por detrás He hecho uno ¡Eh! Por delante He hecho otro ¡Ah! Me la has robado, cabrón Bueno, bueno Quedan dos, ¿eh? ¿Arriba? Arriba Pero, tío 65 de 120 Le ha apuntado fatal La verdad Dios El sheriff ¡Buenas! Bien, bien, bien No sé dónde estaba, tío ¡Hostia, macho! Vale Pues Vamos a comprar Una espectre de esta Vamos a comprar Un poco de cada Queremos calidad Bueno Se intentará, tío Muchas gracias A los que habéis empezado A seguirme, de verdad ¡Juntos! ¡Ojo! ¡Buah! Pues se la lleva rica, ¿no? Has sido tú, ¿no, Tete? Sí, sí Como siempre, Rusia Qué buena Voy a meter este más para allá ¡Ojo! ¡Joder, Mael! ¿Me vas a dejar algo? ¿Arriba puede ser? No sé Tengo yo la bomba La planto Planta, planta C Pero no te vendan la espalda Así, loco Ah, pues ya estaría, loco 2-0, ¿sabes? No queréis victoria Fácil Pues ya estaría Yo voy a ahorrar una más A ver si la puedo mantener esta ¡Ojo! Muchas gracias a todos los que os habéis quedado Que supongo que vendréis de otra persona Que no tiene nada que ver Gracias, guapos Y los que estáis Si os gusta Pues seguirme Si no, no os obligamos ¿Sabes? Estaría guapo, tío Reventarlo ¡Ojo! Veo a alguien Pero, tío Ese tío ¿Cuánta vida tiene? 84 de 150 Bueno Ahí hay uno muy tocado Mal ¡Ese tío es inmortal, loco! Joder Ojo A ver qué armas hay por aquí Si es que son todas ¿Dónde? Qué buena En el B, en el punto A tu derecha Esta es la derecha Te puedes Lo has ido a mover Después de que estoy ahora A la izquierda tuya ¿Lo oyes, eh? Izquierda ¡No! Joder Joder Buena, buena Estaba mirando abajo Pero con el puntero Para arriba, tío Joder, buena Está sonando un poco de rap De... Sobre todo Underground Que es lo que me gusta a mí Hostia ¿Conoces a Rade? Es un crack, eh Me encanta el rap Underground, la verdad Thank you Yo conocí poco El Nadal 0-13 Que es muy bueno El chaval Y es muy majos A tomar Pobre culo, loco Puto campero, tío Siempre rusheando Al medio No Joder Me tenía que haber movido En verdad, tío Hostia Que bueno Litos, tío Os escucho su música Desde hace mucho ¿Verdad? Menos 78 Pero sobre todo eso Todo lo que sea Rapper Underground Lo escucho Si conocéis algún Rapero así Que sea Underground Decidme nombres Porque Me encanta Encontrar cada día Raperos Sobre todo que son Poco conocidos Son muy buenos, tío Aquí en Alicante Yo vivo en Alicante Hay muy buenos Tengo muy buenos amigos Que son muy buenos Pero Les falta visión La verdad Porque Los ve poca gente Voy a ahorrar Loco Si es que no tengo Un puta mierda ¿Sabes? Joder mía No, tú, tú Vamos pa Vamos pa Vamos pa 2-2 Que vamos ¿Sabes? De 2-0 Bueno, estamos atacando Tío Lo que es Ya Pero atacar Es lo fácil ¿Qué haces? Qué mal gasto De ulti Loco Y encima Me quita A la de las bombas Para eso Que me cago En su puta Voy a cubrir Al fondo Mierda Me he equivocado De voto Que buena Madre ¿Qué ha pasado? Madre Javier Cegados Cegados Los de adelante Hacemos Hacemos Que me ralentizo A mi también Mierda También lo conozco Porque es Eh De Del mismo grupo Que nada al 013 De Stellars Vamos ¿Quién tiene la puta bomba, hermano? Yo, yo, yo Plantaná Comentarme como habéis Llega aquí, tío, me da curiosidad O sea, me ha hecho host el chaval este Pero así, aleatorio, ¿no? Supongo Madre mía, vaya bicho ¿Qué pasa? Mira el bicho que lleva encima Dios Ya, pero es Tarda mucho en disparar, antes la he cogido ¿Hace? Sí, tío Voy a intentar hacer un root de esos guapos Ah, joder Qué buena, tío Pues muchísimas gracias, tío Por el host Se me quedan ya unos cuantos viewers A ver unos streameos O para el aire Puede ser, ¿ve? Estoy por detrás, ¿eh? Fácil Aquí tengo uno Queda un enemigo Ah, queda el de medio Meet, last one, meet Go, plant No, Ben Voy, voy, plant Qué bajar, coño Ves a plantar, a correr Ah Claro, tío Cago en Dios Estaba en medio el tío No sabía ni que tenía yo la goma Cago en Dios Mira tú al fondo Mira tú al fondo Fondo izquierda Todos empezamos así No, sí, ya, pero... Vete tú por la derecha Silencio Mira tú a la izquierda primero Vale, y ahora No Bueno Bueno, acaba de salir un poco Me he cubierto la espalda Vale, y mira aquí Que te puedes venir de esta escalera Puntas un poco más para arriba Y... Solo queda un jugador Vale Entra al punto, entra al punto Pues ya salía Buenísima, loco Muy buena, tío Grande, Sonic El poder de las gafas Sí, lo curioso Es que no uso gafas O sea, básicamente me las pongo Porque me operé de la vista Para no usar gafas Pero es que el brillo Me revienta a los ojos Entonces tengo que ponerme Unas gafas de estas Que me quiten Un poco la claridad De estas de cristal amarillo Puede ser Sí, sí, de estas gamers Y son las... Yo las uso también, tío Las Razer estas ¿Cómo se llamaban? Yo las uso también Las RPG Onis, tío Sobre todo cuando... Vale No me detecto Es eso, entonces Lo curioso es eso Que me operé Para no llevar gafas Se acabó la tontería Y en la calle y tal No uso gafas Pero para el ordenador Como tengo tres pantallas Me revienta los ojos Bueno, tú Ah, por culo Me voy Había dos en A, ¿eh? Solo queda un jugador Joder, macho Y es que me están Me están rodeando, tío Y es que me cago en su puta madre, tío Te acaban de hacer una buena foto, ¿eh? Joder, macho No pasa nada Es ataque y estamos ganando Ya, es que es eso No te preocupes La cuestión es que nos Hagamos un medio empate O por ahí Si seguimos así, está bien Más, acuérdate Quintiaba Sí que tienes la ulti Y seguramente No hay que usar todavía ¿Quién? ¿Tú? Sí, sí la he usado antes Pero no he visto a nadie, tío ¿Soy en rusfial? Sí, están por aquí Le he dado, ¿eh? Ahí se queda Es que no ha dejado la bomba aquí atrás, ¿eh? Ojo Joder, si es que vamos todos a pipa ¿Nos rusfian por detrás? Ya ves Sí Pues no estoy en muy buena posición Cabecita Hay otro Hola Me ha tirado una Puñalada de esas, tío Solo queda un jugador Toma Uuuu Solo quedaba ese, tío Me ha lanzado una puñalada Me ha lanzado una puñalada, hermano Me ha tirado una puñalada de esas ¿Qué os parece a todos los que estáis por el chat El juego este? Joder, macho El Don Russel Lo llaman No, tío Ya me han visto Joder Quedan tres Ve esta libre No veo a nadie ¿Pero cómo es posible que sube, me mate? Behind, behind Con mil ¿Dónde cojones? Planté, planté Quedan treinta segundos Queda uno ¿Dónde cojones? No He podido He podido mejorar un poquito, la verdad Su puta madre, tío Qué chulo La que guapa la faca que lleva el Boníver este, ¿no? ¿La qué? La faca que lleva, tío Ah, sí Esa te pago, loco Madre mía Esa es la que vale el pack 50 pavos Dios La peña ya tirando el dinero, ¿sabes? Sí, pero es que lo bueno Que tú pagas 50 Pero luego te devuelven Te devuelven lo que te has gastado Más el El 50% ¿Y eso? De lo que te habías gastado Porque mira, así lo hacen Te encontraré O sea, yo meto ahora 50 euros y me dan 75 Bien Se ha dicho 50% Coño Ah, vale, claro Sí Eso es que ha tirado ulti el pavo, ¿no? Ni idea No lo sé Cómo reacciona Espérate Espérate Que hay alguien ahí Que va muy corriendo No, detrás Detrás No he podido, loco No, mi amor Es que estaba mirando todo el rato detrás Justamente he ido a apurar a este Y el fe ¿Quieres salir? A saludar No Eh Quieres salir tu ayuda Con el sofá ¿Qué ha pasado? No, pero ¿Por qué te fíes? No, ahora no puedo Bueno Cuando te mate No mueras Sí, claro No No Me encargaré de inclinar No hay cual Su puta madre Tío No Ven Joder Mal Me bloquea A fregar Buena Sonido Hay otro No No Lo tenía ya Solo tenía que disparar Me cago en mi puta vida Mal Resultitame El otro Buena Mal Perdón Da igual Es que voy tocado Voy tocado y Hostia, que guapa el arma esta de pago ¿Qué cojones? Quedan 30 segundos ¿Qué personaje es ese? Joder Si traspasa todo En verdad Está roto Este es tu Este es un iniciador También La ulti está guapísima Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Vale, pues a comprar Vaya tela, chaval El pavo ese va volando, ¿eh? Joder Ese es iniciador Este a través de la pared puede meter stuns Y cegadoras ¿Quieres que te compre algo? Te doy dinero, ¿eh? Nah, Dani, ya estoy Muy cool, tengo vandal, tengo todo Vale Es que yo tengo ulti, tú Pues va ¿Ves? A mí me ha cegado Bec, bec, bec Beyond ¿Dónde? Estoy dentro de B ¿No ha sido esto? ¡Qué collejón! ¡Madre! ¡Qué malo soy! Y la bomba, hijos de la gran ¿Ya viene? ¡Ah! ¡Qué pena! ¡No traspasa el hielo, tú! Cambiando de lado Oye, seis en bando de defensa Nada mal Está bien, está bien Defensa no, ataque Vente Ah, vale, te vas por ahí Vale, ya no voy yo con la bombardera Es mejor que seis, tres Ah, ya está Juegos de olipo, ¿por qué? Juegos de olipo, ¿por qué? Hagámonos con la ventaja Tenemos uno aquí Es bueno Disparo a la cabeza ¿Cómo es esto? ¿Paleadla? Ineludible ¡Urre! B, 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 B ¿Es B? Sí Joder Tío, que cholón mal atravesando, tú ¿Qué es esto? 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 Spike colocada Joder Con vista en top B Te lo estoy mirando a ver si veo algo ¡Pah! Y me da chola, tío Qué suerte Que yo le da 30 ¿Qué dices? ¿Y este tío qué hace? Bueno No le diremos nada porque va... Viene el cuelo y me dice Tío, me queda soba ¿Estáis aún? ¿Eso quién? El cuelo, el de antes Que quería jugar con nosotros ¡Hostia! Qué ídolo Sí, le daremos una más, creo yo Ah, guay Pues agregarme, ya sabes Y le damos ahora Dice que son dos Es B, dice Ya verás tú Sí Y hay uno que me ha reventado En el medio, ¿sabes? ¡Guau! Pero tío, ese pavo no muere Qué asco de arma Vale, ahora te agrego Cuelo Heiko No tenemos dinero Bueno, y soy el que más tiene Y a Vika está todo Yo lo que necesito, tío Que el que esté conmigo No rushe, tío Voy yo a ver contigo, va Es que menudo Dos payasos, tío Destrocemos los Ha pasado uno, ¿eh? Joder, le he dado, tío Le apunto en la puta cabeza Y no le doy Y este está escuchando Una aquí No lo escucha Madre mía Este se cree que está En el counter Apuntando así Se acabó la torpería A la cabeza Ah, qué p*** Joder, es que Es que no puedo Con tanta gente, tío Tan rusheada, tío Eh... Vale Ahora sí que compro La vandal Con escudo Esto y esto Voy a ver No me quitas Eh... Una más Si tengo multis Yo puedo subir Más Arriba no van a apuntar Creo yo El dron no encontró nada Me voy a ir para medio Que no hay nadie cubriendo ¿Pero el dron ese No se rompe? Ese no, ese no, ese no Veo a un enemigo Enemigo derribado Definitiva preparada Veo la spike Queda un enemigo Bomba en medio Bomba en medio He visto, ¿no? ¡Está aquí! ¿Aquí dónde? Muertos Buena, tío Muertos Gele Nos abriremos paso Hacia la luz Alguien tiene de sobra Gracias ¡Por favor! En cambio Oh Nos hay Está comiendo Hasta el ruso Qu cortar Van el boom ¿Estás aquí? ¡Ostia, un drone! ¿Dónde vas? ¡No, tío! Lo tenía muy cerca, joder ¡Ah, qué pena! ¿Lo has dado? Joder, no, creo que no Sí, no, no lo he dado Joder, que nos va a matar a todos Es 30 ¡Qué buena, joder! ¡Mierda! ¡Mierda! Me he equivocado, no quería pedirla Puedo rushearlos, tengo ulti Eh, espérate, no lo hemos pesado Están en B, ¿no? Sí Veo a alguien ¡Aquí! ¡Guau! ¡1-1! ¡Sono! Tú ven a tu izquierda, Sonic Tú ven a tu izquierda Ah, vale, tienes uno ahí Tengo uno saltando aquí No hay nadie más Ahí hay uno Ah, vale Mid, mid A tu derecha, Sonic Ya, ya, sí, no sé ¡Bueno! ¡Dios! ¡Que habían tres! ¡Chi, un mid! Porque la has revivido ¿Pero a los tres? ¿No quedaba uno? Uno, uno Ha revivido a uno Y tú te has cargado que he revivido Ha durado, eh Hace tiempo, Hace tiempo Easy, Easy, Easy Nice, Nice ¡Hola! ¡Oh, Dios mío! ¡Fuck! ¡Lol! ¡No lo ha contado! ¡Vaya tela! Pensad que habíamos perdido, tío Está trolling, loco ¿Hemos ganado? Sí, sí, sí Seguramente venga... Venga aquí, eh No podemos fallar ¿Qué cojones? ¡Ah! Había uno en medio, joder Muerto ¡No lo he visto! ¡Adiós! ¡Buen mayo, Chano! ¡Ay, Claymore o qué coño era eso! ¿Estás viendo eso? Buenas noches Tengo buena esa, tío Que bien me la has hecho, joder Acabo de tirar a tu derecha Están plantando Es que me encanta Como suben y matan con la cuerda Yo también quiero hacer eso Full random, la verdad Voy a tirar ulti, eh Pero voy a pillar otra, mejor Ya que voy a hacer eso, pillo eso Un fucking rush con ulti Y a ver que pasa Aparemos su luz No te escapas ¡Presente! ¡Vamos! ¡Enemigo a la vista! ¡Te pillé! ¡Enemigo a la vista! ¡Lol! Con la bomba está aquí Aquí Ya está bien ¡Qué bueno! He revivido al compañero encima ¿Lo has revivido? Sí ¿Para qué? Pero esta, tía, es gilipollas, tío Tirándose A mí no me ha hecho No me ha hecho Esta vez No, porque no ha empezado la ronda Eh, no No, le he revivido Porque Porque no No pierde el arma Que no estamos bien de pasta Que vamos forrados ¡Se acabó la tontería! ¡Ay, me ven, macho! ¡Helping me, help me, help me! ¿Están en B? ¿Qué? ¿Están en B? Enemigo a la vista ¡Vamos! ¡B! 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 ¡No! ¡Ah, p! ¡P! ¡No! ¡B! Está abajo, está abajo Está cegado, tío